Volvemos a tener una semana de definiciones para el país. Las prefecturas, municipios, juntas parroquiales ya tienen sus nuevas autoridades. El Consejo de Participación Ciudadana ya fue posicionado. Pero toda la atención está en la Asamblea y el desenglace del juicio político al presidente Lazo. A pesar de los aparentes esfuerzos de Carondelet por desarmar la oposición en la Asamblea, el Poder Legislativo quedó nuevamente en manos de la coalición formada por UNES, el Partido Social Cristiano y parte de Pachacútic y la IDE. Las autoridades de la Asamblea fueron electas con más de 92 votos, que son los que se necesitan para destituir a Lazo. No ha habido un pronunciamiento oficial del Ejecutivo, más allá del de los asambleístas quienes aseguran que la oposición no tiene los votos suficientes para una destitución. La realidad es que, no ahora, sino desde hace varias semanas, se nota un gobierno rendido, desgastado, incapaz de generar alianzas y cuyas acciones positivas se diluyen en la baja casi nula popularidad de Lazo. Sea cual sea el desenglace, el país necesita caminar. Ese fue el factor común en el discurso de las nuevas autoridades seccionales. Hay mucho por hacer y para ello se necesita orden, claridad y mucho trabajo. Sea con Lazo o sin Lazo, el país necesita trabajo, necesita unidad, necesita educación, necesita salud, necesita seguridad. Decidan ya. Soy Héctor Calderón. Somos Equinoccio Digital.